No, no, pase, pase y llegue por allá, se ha ido a la policía, están todos. Bueno, estamos en este momento, en Ciudad Jardín. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, oficial? Sí, ahí, este... Bueno, les comento que han intentado prender fuego en la casa. Está la gente de Sempor, alcanzamos a ver. Está la policía. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cuál es la casa? ¿Esta que está acá? Sí, y la de acá también. ¿La de acá al lado? ¿Ya le prendieron fuego a esta, no? No la voy a... Me pongo acá por las dudas de la... Me han dicho que tiran piedra. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ver la casa que se ha... Que se ha prendido fuego. Ahí está la casa que han prendido fuego. Estamos debajo de un alero, porque nos dicen que están tirando piedras. Este... ¿Es el coar que está ahí? Está el coar ahí... Que ha llegado... Bueno, que... Ahí se lo mostramos. ¿Y qué están haciendo arriba del techo? Están apagando, porque se está prendiendo fuego en la casa del lado. Ah, que nada que ver. No, pero igual no se prendió. Bueno... Ahí está la casa. Ahí llegan los bomberos. Lo que pasa es que hay que dar una vuelta muy grande para entrar por acá. Está cortado. Está todo cortado, claro. Acaban de llegar bomberos. Acaban de llegar bomberos. Estamos trabajando en vivo a través de FM Latina 103.9. Recordemos que hoy, hace unas dos horas, más o menos tres horas, prendieron fuego ruedas al frente de la comisaría y sobre la autopista Serranía Puntana por algunos incidentes de robo que ha tenido el barrio, donde nos contaba la gente que era un barrio muy tranquilo y de pronto se ha convertido en algo muy inseguro. Este... ¿Y por qué en qué modo está acá, Chico? Porque... Ahí es el chorro número uno. Ahí es el chorro número uno. Sí, el tatano. ¿Cómo se llama? Es el tatano, le dice. Ah. Bueno, ahí llega la gente de bomberos. ¿Cómo le va, chicos? Bueno, ahí está entrando. Estamos transmitiendo en vivo. Contame más fuerte porque no escucho. Que se escapó de la policía con la... Ah, ¿este es el que se escapó? Nos agarraron de vuelta y nos volvieron a asaltar. Están libertados, están acá al lado, le prendieron fuego acá porque se iba robando. Ah, ¿y quedó libre el pie? Sí, está libre. ¿Pero no saben dónde está? Sí, está ahí, en la casa más alta. Ah, ¿en esa casa azul? En la pie de casa, ahí en la... ¿Esa celeste? Sí. Ajá. Blanca. Ah, bueno, yo... Celeste, perdón. Bueno, en la casa blanca. Bueno. Ahí está... ¿Dónde están los bomberos, ahí? Sí, ahí. Bueno. Bueno, ahí con esa linterna está... No está verificando. Ahí va a venir el camión. Ahí está llegando el camión. Gracias, Eduardo. Sí, está muy brava la situación acá, les cuento. Bueno, supuestamente nos comentan acá unos informantes que esta casa es de un muchacho que es el que se escapó de la comisaría y que lo aprendieron de vuelta y lo han vuelto a soltar y es donde, supuestamente, nos dicen que es donde esta persona robaba o roba. Y ahí está la gente de bomberos con equipos autónomos. Ya está lista para entrar. Vamos transmitiendo a través de la fanpage de FM a China. Está el equipo core, acá. ¿Cuántos son los que prendemos por el barco de la casa? Entre todos. Entre todos los pendientes. Bueno, los vecinos indignados por la falta de seguridad. La gente no quiere que los bomberos apaguen. La gente no quiere. Barrio Ciudad Jardín. Ahí entra la gente de bomberos. Ahí está apagando. Barrio Ciudad Jardín. Bueno, estamos buscando a alguien que quiera hablar. Esta es la situación que se vive en el barrio Ciudad Jardín. La gente cansada... Perdón, Jardín no es... Ciudad Jardín, perdón. Me confundo. La gente cansada de esta situación de robos y de inseguridad es lo que ha pasado acá en este barrio Ciudad Jardín. Bueno, los bomberos están trabajando con el tipo de autónomos. Y nosotros estamos mirando con cuidado porque nos contaban a la gente que tuviéramos cuidado que tiran piedras. Bueno. Estamos trabajando aquí en Ciudad Jardín. Cuídense. Que era al norte de la ciudad de Villa Marse. Y los mismos vecinos, cansados de la inseguridad, le prendieron fuego a esta casa que supuestamente dicen que es donde vivía uno de los ladrones que robaba. O que robó en distintos lugares, que se escapó de la comisaría y que fue aprendido a las 24 horas. Cansados de los robos, de la inseguridad, la policía, la misma gente del barrio Ciudad Jardín. Y después me critican, me equivoco, entonces me critican. No, pero a mí me pegan. Criticos sobran acá, sí. Me pegan más acá. Estamos... Está el Cobar. Y todo el... Prácticamente todo el barrio está acá, ¿no? Un poco, no tanto, ¿no? Están todos afuera. Y nosotros mostrándoles lo que ha sucedido. ¿Alguien quiere hablar, chico, pero no lo enfoco? Bueno, ¿cómo te va, mi viejo? Bueno, contame un poquito, ¿qué está pasando? Para gente que no sabe. La verdad que no, mucho no estoy informado porque no soy acá. Yo estaba trabajando con mi mamá, vivimos al lado. Y, bueno, nos habían dicho que se estaba pasando el fuego para la casa de mi mamá y nos tuvimos que venir. Volando. De trabajo para acá. Claro, pensando que se estaba prendiendo fuego la casa de mi mamá, pero... Menos mal, no pasó nada. No, gracias a Dios no pasó para nada de ellos. Pero exportó por la inseguridad, por la cantidad de robos que ha habido. Sí, sí, según sé, ya hace tiempo que viene esta inseguridad en el barrio y la gente ya se cansó porque realmente la justicia para la gente es una puerta giratoria porque entra preso dos días y es turolar. Este, el morador de esta casa, fue el mismo que se escapó cuando... Cuando lo prendieron, se escapó de la policía. Exactamente. Bueno. Y ahora está libre. Está libre, sí. Perfecto. Bueno, esto es lo que ha pasado aquí en el barrio Ciudad Jardín. De la ciudad de Villa Mercén, calle Conejito, ¿puede ser? Conejito y la Margarita. Margarita. Margarita, ¿no? Margaritas. Margarita, bueno. Entre conejitos y tulipanes. Entre conejitos y tulipanes. Está el coar. Y al lado, en aquella casa, supuestamente es donde... En esta casa, perdón, nos contaba el amigo acá que... Bueno, vinieron rápido al trabajo porque había peligro que se prendiera fuego. Pero, bomberos, está trabajando en el lugar. Van a sofocar este incendio que los mismos vecinos, por lo que nos dicen, lo originaron. Cansados de los robos, cansados de la delincuencia. Y esto es lo que estamos informando a través de la Panpage de la Pembelatina. 103.9 para toda la ciudad y la provincia de San Luis. Bueno, está el mayor Contreras, creo. Me parece, no quiero mentir. Pues bueno, nos vamos. Muchas gracias, chicas. Bueno, nos vamos. En busca de otra información de la ciudad de Villa Mercés. No, de verdad, quiero ver cuánta gente hay. Ah, ahí, muchas pieles. No. 180, mirá. No, pero... Bueno, nos vamos. Buscando la información. Ahí, mira, no lo muestro, no lo muestro. No, no, no lo muestro, no lo muestro. No, no, no lo muestro. Bueno, aparentemente nos dicen que se estarían llevando... Ahí está Tano. ¿Cómo se llama? Tantano. Ah, se lo quiero, mirá. ¿Dónde está? Se lo llevan allá, mirá, allá en la esquina. Ah, lo pusieron por aquel lado. Ajá. Ajá. Bueno, se están llevando al pibe este, al dueño de la casa. Muchísimas, mucho. Ahí está el coar. Este es el coar, se lo están llevando en este momento. En el camión del coar que estaba adelante de bomberos. Bueno. Nos vamos. Buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Vamos a ver si podemos hablar con algún responsable de la policía. Vamos a ver si podemos hablar. Vamos a ver si podemos hablar. Bueno, nos vamos. Buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.